Y es contigo y sin ti, con cariño para ustedes, Tres Ríos, suena y dice ¿Para qué? ¿Para qué llorar un río? Si tu corazón no es mío, no hay derecho, ni razón ¿Para qué forjar un sueño? Si estás solo alimentando de ilusión No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo y sin ti Ya he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo y sin ti Yo no sabía olvidar, pero aprendí Yo no sabía olvidar, pero aprendí Yo lo sé que al despedirme Otra vez han de decirme ¿A dónde vas? Quédate amor No me juzgues, no me celes Voy en busca de las mieles De otra flor Pero no, no quiero herirte El mal vuelvo a repetirte Que en mi alma no hay rencor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo y sin ti Ya he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo y sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Que voy a ser feliz contigo y sin ti Ya he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo y sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Contigo y sin ti De la melodía Banda Tres Ríos 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 Banda Tres Ríos